Estoy emocionada porque en todos los años que tengo en el concilio, bien nos ha hablado de estas viviendas para los desemparados y ahora en este día vamos a hacer un proyecto. Tardó años en llegar, pero hoy finalmente Salinas tiene la luz verde para comenzar a construir un proyecto de viviendas asequibles en el barrio chino de la ciudad. Le doy gracias a Dios que los dineros vinieron del gobierno federal, del estado y la ciudad. Y es que el desarrollador Merpen Housing acaba de recibir 31.8 millones de dólares en crédito fiscal del estado y del gobierno federal para el proyecto. Atrás de mí pueden ver la propiedad en donde se espera que construyan este proyecto. Actualmente como pueden ver está lleno de árboles, zacate y con personas acampando en los alrededores. Pero dentro de dos años, esta vista será muy diferente. Trabajadores comenzarán a construir el proyecto de 38 millones de dólares en marzo del 2018 y esperan completarlo para otoño del 2019. Se van a construir 90 unidades para personas de bajos recursos. 40 de esas unidades serán designadas específicamente para las personas más necesitadas, tal como los desamparados. Y el primer piso será utilizado para estudios de artistas, estacionamiento y oficinas que proveerán distintos servicios. Los servicios de salubridad van a ser para personas con problemas psiquiátricos o problemas mentales. Y para personas también que tengan problemas de abuso de sustancias. Líderes dicen que este desarrollo no solo le dará un techo a estos indigentes, sino también mejorará el ambiente e imagen de este vecindario. Va a cambiar todo el aspecto de esta área, que todo el tiempo ahorita es una área muy negativa. Esto le va a ayudar mucho a esta área porque estamos poniendo mucho dinero para que se pueda económicamente ayudar los negocios y la área. Stephanie Magallón, Telemundo 23.